VALENTÍN No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le pregunta, ¿cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El coronel le decía, ¿cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados que traen por la sierra Mariano Mejía El general le decía, yo te concedo el indulto Pero me vas a decir, ¿cuál es el jurado? La causa que juzgo Valentín como era hombre, de nada les dio razón Y yo soy de los meros hombres, de los que inventaron la revolución Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión Me van a matar Vuela, vuela, palomita, para tenerse por ti Estas son las mañanitas de un hombre valiente Que fue Valentín La causa que juzgo Eres